Suéltate, ven aquí a gozar junto a mí Tu boca me está llamando Muévete para mí, muévete siempre así Aprieta fuerte mi mano Cuando estoy contigo nada, nada se ha prohibido Bailando pegados, muy lento a tu lado Llenos de deseo, estoy encendido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Aquí entre las sombras, bailando gizoma Tu cuerpo me enombra, comienzo a sudar Me mueves en ondas, dibujando formas Bailando gizoma, me quiero quedar Búscame, tiéntame, al final llévame Y cuélgate de mi cuello Nadie alrededor, yo y tú, tú y yo Solo un reflejo en el suelo No soy contigo nada, nada se ha prohibido Bailando pegados, muy lento a tu lado Llenos de deseo, estoy encendido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Aquí entre las sombras, bailando gizoma Tu cuerpo me enombra, comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando gizoma, me quiero quedar Amanhece, amanhece, amanhece Se fue, ficamos tú y yo Amanhece, amanhece Bailando sin pies, seguimos tú y yo Aquí entre las sombras, bailando gizoma Tu cuerpo me enombra, comienzo a sudar Cuando te mueves en ondas, se borran las formas Bailando gizoma, me quiero quedar Tú y yo aquí entre las sombras Bailando gizoma, tu cuerpo me enombra, comienzo a sudar Te mueves en ondas, dibujando formas Bailando gizoma, me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Bailando gizoma, bailando gizoma Bailando gizoma, me quiero quedar Bailando, bailando gizoma Contigo me quiero quedar Contigo, até o sol ria Bailando gizoma, bailando gizoma, comienzo a sudar